Las mejores 30 frases de El Gran Gatsby con foto El Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald es considerado uno de los clásicos literarios más grandes de todos los tiempos. Esta obra maestra publicada en 1925, sigue la historia de Jai Gatsby, un joven rico que aspira a ganar el amor de Daisy Buchanan, una mujer casada. El relato está envuelto en la atmósfera lujosa de los primeros años de la década de 1920, conocida como la Edad de Oro de Estados Unidos. Mientras que el relato se centra en la búsqueda del amor de Gatsby por Daisy, también explora temas como el materialismo, la alienación, el esnovismo y el deseo de la aceptación social. Esta profunda novela presenta una crítica ingeniosa sobre el lado oscuro del ímpetu de la era moderna por el éxito y la riqueza. Las relaciones entre los personajes, el uso de símbolos y el lenguaje poético de Fitzgerald hacen de El Gran Gatsby una de las obras más importantes de la literatura estadounidense. 1. No podemos volver atrás en el tiempo para empezar de nuevo, pero podemos empezar ahora y hacer un final feliz. 2. La soledad se reproduce a sí misma, cada vez más ampliamente. 3. Nada me gusta tanto como los sueños, excepto cuando se vuelven realidad. 4. La vida es una lucha de apariencias, una lucha de lograr y de tener más de lo que uno merece. 5. Sólo hay una cosa más difícil que hacerse ricos, mantenerse ricos. 6. Es mejor ser un soñador que un hombre realista. 7. La única cosa que impide que un hombre alcance sus sueños es el miedo a fracasar. 8. La gente a menudo es tan avariciosa como el dinero que les rodea. 9. Los sueños son el combustible que nos motiva para avanzar. 10. La vida es lo que nos sucede mientras estamos tomados por nuestros propios planes. 11. Las mejores cosas en la vida no son aquellas que compramos, sino aquellas que nos hacen sentir vivos y amados. 12. Sólo hay una cosa más triste que el fracaso, no intentarlo. 13. El éxito no debe medirse por el dinero que se tiene, sino por la felicidad que se disfruta. 14. Cada segundo que pasa es una oportunidad para cambiar algo en tu vida. 15. No digas nunca, no puedo, sin primero intentarlo. 16. La única cosa para la cual vale la pena luchar es la verdad. 17. La ambición no tiene límites. 18. No hay nada más triste que el poder que no se usa. 19. Nuestros errores forman parte de nuestra historia. 20. Vivir sin un sueño es vivir sin una meta. 21. Recuerda que la vida es un viaje, no una carrera. 22. A veces, la vida puede ser dura, pero siempre hay alguna luz al final del túnel. 23. La única persona que controla tu vida eres tú. 24. El amor es la fuerza más poderosa que existe. 25. Una vez que ya no puedes cambiar tu destino, elige vivir tu presente de la mejor manera posible. 26. La vida no siempre es justa, pero siempre debes hacer lo mejor que puedas. 27. Todos cometemos errores, pero nunca debemos dejar que nos detengan. 28. La vida no es algo que se espera, sino algo que hay que abrazar. 29. No dejes que los errores del pasado te impidan hacer las cosas correctas en el presente. 30. Cuando estás preparado para cambiar, el cambio vendrá a ti. 29. La vida no siempre está perfecta. 39. El cambio y ver si no se 28. El cambio vendrá, el cambio vendrá en cambio, 39. El cambio vendrá era muy pequeño, 40. El cambio vendrá en cambio. 45. La vida no siempre está infectada. 40. El cambio vendrá. Gracias por ver el video.